Cuando vi por primera vez esta película me gustó muchísimo, una película de terror no tan convencional como las que ya estamos acostumbrados a ver, pero la verdad bastante buena. Y antes de seguir con el video no te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram para estar atento a todos los videos y activa la campanita de notificaciones ahorita mismo, right now, para poder pues ver los videos cuanto antes posible. Ahora si, vamos allá. La Piedra de Flappel Y su búsqueda de la piedra filosofal, investigando, investigando, ve que una pista está escrito en arameo, así que Scarlet va con su amigo George que sabe arameo, y dice, ah no, no, no voy a hacer nada porque tú eres cagón, eso le dice. Pero al rato lo convencen y acepta ayudarla, al final logran traducirla y es una especie de acertijo y así hablando cosas que nadie entiende pero ellos sí. Entonces tendría sentido pensar que el infierno está a 226 metros, entonces a unos 113 metros. No entendí, ni una chingada, así te la pongo eh. ¡Vualá! Ahora deben ir a las catacumbas de París, ya que posiblemente la piedra esté ahí junto a la tumba de Flappel, un alquimista que fue quien creó la piedra filosofal. Pero viendo unos mapas, ven que las catacumbas no cruzan por ahí, pero luego convenientemente, George se acuerda que hubo un derrumbamiento dejando entender que hay partes no exploradas y que hay un camino pero que no está en el mapa. Luego se van a las catacumbas para revisar y de la nada, así de la nada mano sale este men diciendo que busquen un tal papilón. Que él sabe cómo llegar a dónde quieren ir y luego se desaparece para nunca más ser visto. Y así se van a buscarlo y le dicen... Entran a este bar y vemos a esta chica de aquí que luce bien rara que mira la cámara. Turbio esto eh, un poco turbio nada más. Logran encontrar a Papilón y le dice que si pueden guiarlos hasta las catacumbas, pero él le dice no manapaso. Pero luego le dicen que abajo hay tesoros y riquezas y oro y él dice posjalo, no soy huevonazo. Y así se une más gente a la expedición. Todos ellos llevan cámaras en sus cascos para poder ver la perspectiva de cada uno y saber qué está pasando en la película. Y también diferentes herramientas de escalar. Pero antes Papilón hace su firma en la pared porque es todo un vándalo. Pero está chévere mano, ¿ah? ¿Para qué? Está chévere. Ah, pero cuando están por entrar, George no quiere ir porque hace tiempo su hermano menor murió en una cueva y está medio traumado por eso. Ah, pero no hay tiempo para traumas porque cuando están entrando la policía llega y George no tiene otra opción más que entrar con ellos. Y así entran y siguen entrando y siguen entrando y ven esto de aquí, turbio manos. Y ella no era la misma chica turbia de antes, ya harás esa mano, ¿ah? Logran llegar hasta esta entrada y aquí Papilón le dice que es mejor por el otro lado porque por el otro lado él nunca ha entrado. Y cuenta que un amigo suyo llamado la Top o el Topo para los Manos entró y nunca más se supo de él. Quizás en las tumbas hay algo muy perturbador, nunca lo sabremos. Bueno, sí, en un rato, espérense. Tratan de entrar por el otro lado pero Benji se atura en el camino y justo se derrumba luego de pasar y la entrada queda bloqueada. Ah, pero aquí todo se empieza a ir a la mierda porque al llegar ven que es el mismo lugar que el anterior. Scarlet se loquea y le dice, o no te quiera pasar de vivo, cuncho. Y él dice que es imposible lo que está viendo. ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Scarlet les dice que hay que entrar por esta entrada, ya que es el único camino que hay. Y así entran y ven la firma de Papilón en la pared. Él se queda al ocaso porque jura que nunca había entrado ahí, pero los demás no le creen ni pincho. Ah, pero todo se empieza a poner re contra turbio cuando suena un teléfono. ¡Un teléfono dentro de la cueva, mano! Y encuentran un piano, ¡un piano! Y George dice que cuando era niño tenía un piano igual a ese y que la tecla A4 estaba rota. Y cuando toca efectivamente, ¡esa tecla estaba rota! ¡No! ¡Turbiamente pianista esto, mano! ¡Turbiamente pianista! Se sigue escuchando un teléfono y cuando Scarlet contesta cree escuchar a su padre. Ah, pero todo se pone raro cuando la top, el amigo de Papilón, sale y dice que lo acompañen y que les enseñará la salida y lo siguen. Y mano, aquí yo me pregunté si sabe dónde está la salida porque Chas sigue adentro. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. La top les dice que para salir deben seguir bajando y todos se quedan. ¿Qué? Y así bajan y siguen bajando y siguen bajando y en el camino siguen pasando cosas turbias como un acertijo que se sacan del culo. Donde tienen que retirar una piedra que si no es la correcta todo se derrumba. O como cuando encuentran a un señor muerto desde hace 700 años en perfecto estado. O cuando entran por debajo del agua y ven que está el tesoro y también la piedra por fin. Pero una parte se derrumba porque era una trampa lo del tesoro, la pu... Y Zuxi está toda herida, pero Scarlet con la piedra logra curar sus heridas. Porque obviamente ella vio harto Harry Potter, pe mano. Ven que están encerrados y Scarlet lee una frase que dice, así como es arriba, es abajo. Y así sin más, dice que tienen que seguir bajando. No, la verdad yo ya no entiendo nada, ¿viste? Y así siguen bajando y pasando más cosas turbias en el camino. Como la top apareciendo locazo y matando a Zuxi. O como que se dan cuenta que mientras siguen bajando todo se ve igual como un reflejo de lo que ya han pasado anteriormente. O cuando Benji lo empujan y se saca la entre puta en el piso. O como cuando George que ve a su hermano muerto abajo de los huesos y se pone locazo. O Papilón viendo como su hermano se quema en un carro y lo arrastran y solo se ve sus piernas en el piso. ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! Y así siguen caminando hasta que llegan a un lugar bastante turbio donde salen varios chamucos y uno hasta muerde a George que lo deja herido. Scarlet saca la piedra para curarlo pero parece que no funciona, se le acabó la pila o que chucha. Y en eso Scarlet piensa y piensa y piensa. Scarlet dice, ¡Ah, chucha! Tengo que devolver la piedra para que me den la piedra original. Y así se va de nuevo hasta donde sacó la piedra. En el camino ve cosas locasas como alguien que la jala en la sangre. Su padre ahorcado que resulta ser ella misma. Y caras en el suelo. Hasta que al fin llega y deja la piedra en su lugar y se ve su reflejo dando a entender que ahora ella es la piedra filosofal. Luego se encuentra a su padre y le dice, ¡Pucha viejo, sorry! ¡Adecance en Panoma! Y así desaparece. Scarlet logra llegar hasta George y le mete su besazo. Claro que sí, ya estaba tardando allá. O su besazo, pero con lengua también le metió. Y así por fin logra curarlo. Ahora tienen que salir de allí cuando los chamucos lo van a atormentar. Y Scarlet hace que todos se confiesen. George dice que su hermano se murió atrapado en una cueva y esperando ser rescatado. Pero al final se perdió y no pudo ir a ayudarlo. Y este otro men dice, Scarlet les dice que deben saltar por ese hueco que hay que tener fe. Y en eso saltan y caen como si nada. Y salen por una alcantarilla pero hacia arriba, mano. ¿Qué locaso es esto? Los tres sobrevivientes caen a un pozo y no se hacen nada. Están ilesos, don. Ilesos. No se hacen ni pincho, don. Y en eso Scarlet le da una alcantarilla en el centro. Y ella dice, Oye, hay que empujarlo. Y lo empuja y sale para arriba, peón. Después de haber bajado un culo para abajo. ¿Cómo chucha vas a salir por arriba, don? Y en eso abre la alcantarilla. Abre la alcantarilla y sales por arriba de la ciudad. Por arriba de la ciudad. Y ella dice, No sabía que íbamos a salir por aquí. Tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Y así los tres logran sobrevivir. Se abrazan y se van caminando. Sabiendo que no deben entrar a cuevas. Porque eso. Significa. ¡Peligro! Y fin. ¿Y qué puedo decir, manos? Esta peli estuvo chévere. Sin duda te da una sorpresa al final. Y no lo ves venir. Yo dije, Ah, ahorita se mueren todos. Y se van a la chucha. Pero en el mano. Sin duda te la recomiendo. Para que lo veas con tus manos y manas. En alguna noche de pelis de terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!